Música Desde todos los meses nosotros sorteamos una canasta de víveres con la finalidad de ayudar en la canasta familiar de nuestro DIRMA En esta oportunidad Jonathan se ha visto favorecido Primeramente muy agradecido a la empresa DIRMA que día a día nos viene apoyando a mí y a mis demás compañeros Es difícil a Jonathan que siga adelante que siga siendo así responsable como siempre Es una muy buena empresa DIRMA sigan confiando en esa empresa Gracias DIRMA